Estoy muy contenta de estar participando en este programa como capitana Yo empecé cuando tenía 16 años, en realidad yo quería empezar mucho más chica Yo me acuerdo que yo veía los concursos en la tele de niños que cantaban en ese entonces Y yo les pedía a mis papás por favor que me llevaran No me dejaron hasta que estuve un poquito más grande Y me acuerdo que entré a la escuela de actuación Y yo creo que lo más difícil fue pues estar lejos de mi familia Mi familia vivía en ese entonces en Tampico, en Tamaulipas Y yo estaba en el DF, también el cambio a una ciudad mucho más grande Este sí, sí se siente No, nosotros no intentamos vender una pareja perfecta Porque yo creo que una pareja perfecta no existe, si no, no sería de verdad Obviamente en las relaciones siempre hay cosas padres, cosas no tan padres Pero lo importante es pues adaptarse y crecer y aceptarse No, ninguno Por eso digo que eso es lo importante, porque uno no puede cambiar a las personas Ni al novio, ni a las amigas Por eso es importante aceptar y tener tolerancia a las diferencias Él es súper detallista y esa es una de las cosas que me encanta Ayer llegué de la grabación y tenía una tarjeta así enorme, súper linda Me escribió una carta Estén pendientes de Pecaños Gigantes USA Ya vamos a estrenar pronto por Univision el 6 de febrero Desde Miami, Mezcal Entertainment Amén